Con el permiso de los presentes, sin ofrender a nadie, no hay ni al caballero ni al prieto, vengan acá por favor tú. Perdón, perdón un momentico, está equivocado totalmente, yo sé que muchos fans lo están llamando a usted para que venga el show, pero no le tocaba hoy. Usted tiene que estar aquí el viernes, no hoy. Papi, yo estoy aquí el día que yo quiera, primeramente en hablar contigo, quiero mandarle un saludo a toda mi gente linda, a Nueva York, de Puerto Rico, de Los Ángeles, ahí nada más, a todas las chores y las new yores. Ok, señor, señor, usted siempre viene en esa forma. Bueno, y cómo quiere que venga, este es mi estilo, este es mi serie papi, ya no quiere que venga, no voy a dar el sombrero, yo soy Jopáñez Bulto, ya no soy el gato con boca. No, señor, me estoy refiriendo que usted siempre viene con la misma forma esta de presentar en los new yores, con saludos a mi gente linda, no sé qué, papá, es lo mismo, es la misma historia. ¿Qué es mi historia papi? Yo vengo en esa forma porque todo el mundo lo que hace es la misma historia, ¿cómo anda? Gracias por invitarme, buenos días, bueno, como dicen ustedes los cubanos, hola. No, papá, yo vengo con mi estilo, como siempre, un saludo a toda mi gente linda de Nueva York, de Puerto Rico, de Los Ángeles, ahí nada más, a todas las chores y a las new yores. Y a mi madre, bendita, que no te extraño, todo el día pienso en ti. Ahí nada más. Ok. Ok. Ey, ey. El Bulto. ¿Su mamá cómo está? Mami, hablé con ella ayer, está bien preocupada, está bien triste. No me diga que le echaron más años. 15 más. ¿Cómo 15 más, señor? Ajá. Estaba cumpliendo 135, más 15, 150 años de cárcel, ¿qué es eso? Eso mismo, me senté el otro día con el director de la penitenciaría estatal de Mississippi y le pregunté eso a mi mismo, papi, ¿eh, acá tú piensas que mi mamá es un almanaque? ¿Qué le pones más años, papá? Ah, que tú sabes que mami siempre así, inocente, mami nada de lo que hace es culpa de ella, lo que la tienen cogida con ella en esa penitenciaría. Claro. La pusieron a trabajar en la cocina, en la máquina de moler carne. Ah, sí. Ahí, disfrutando, haciendo el picadillo. Ok. Y viene una reclusa, que le echaron 70, y la toca así por atrás, y le dice, abuela, dame un bate, un cigarro. Ajá. ¿Qué pasó? Y mami se viró, la agarró sin darse cuenta, y en defensa propia la metió en la máquina de moler carne y la hizo picadillo. Qué problema. No era más fácil darle un cigarro, señor. Es que mami, hay dos cosas que no resisten la vida. ¿Cuáles? Una es que le piquen un cigarro. ¿Y la otra? El chícharo. Ok, ok, yo no sé qué tiene que ver el chícharo, ok, perfecto. ¿Cómo pasó el fin de semana largo este Labor Day? A ver. Lebordeando, papi. Ah, lebordeando. Lebordeando. Qué bien. Me presenté en 75 lugares. ¿75 lugares en tres días? Claro, papi. Señor, 75 lugares en 72 horas. ¿En qué tiempo usted comió, durmió, viajó? ¿Cómo es eso? Papi, cuando uno trabaja en el arte, lo puede descansar. Yo tengo una nueva tártica y una nueva tártica y una nueva promoción que se llama Cepillando el Barrio. ¿Cepillando el Barrio? El Barrio. Usted va a decirme que cantó en 75 casos. Claro, papi, yo empiezo en la casa que hace esquina, empiezo ahí promocionando el disco mío, cómprame el CD. Y ahí empiezo, cómprame el CD. O si no, esto es TN3, esto es TN3, viña, aguacate, malanga, viste. Y ahí la gente, qué letra. Y ahí la gente sale. Y hasta que no me compre el disco, yo no paro. Con la canción de TN3. No, con la otra, con el single nuevo que estoy promocionando, o sea, cómprame el CD. Pero lo pueden acusar de invasión de propiedad. Usted no puede estar puerta por puerta cantando en la casa sin permiso. Papi, eso no es sin permiso, eso no importa. La gente al final te compra el CD y ha vendido más de 100 discos ya. ¿100 discos? ¿100 discos? Esto es para ti, Daddy Yankee, tengo más de 100 discos vendidos, oíde. Daddy Yankee, no llega a 100 discos vendidos. No llega, papi. Bueno, ok. ¿Cómo se llama la canción que no va a cantar y que cantó en todos los barrios? Ok, dice todo el video que te dije, que se llama cómprame el CD. Cómprame el CD. Bueno, señoras y señores, aquí está Giovanni Bulto en cómprame el CD. Oye, que eso crema. Esto es para ti. Para que no me copien más. Aquí está Giovanni Bulto con más de 100 discos vendidos. Y dice así. Cómprame el CD, cómprame el CD. Yuga, mofongo, fritura y ají. Cómprame el CD, cómprame el CD. Pango, guayaba, pudico, panele. Mira, mira este meneo, papi, mira. Bueno, que se vola tuya, ¿eh? Señor, se va a partir. No, nunca no se encadea, papi. Para los que preguntan cómo es mi CD, es uno redondo con un hueco así. En la grabadora lo pones así y sale cantando igualito a mí. Cómprame el CD, cómprame el CD. Yuga, jalanga, boniato, con gris. Cómprame el CD, cómprame el CD. Te lo digo, mami, y te lo digo a ti. Para eso, para eso. Dime, ¿te gustó? Está bueno. Está bueno, yo sabía que te iba a gustar. No, está bueno ya. ¿Cómo? No, que está bueno ya. Hasta el viernes, señor, usted no me alcanza. Señor, usted no puede llegar a usted y yo. Pero echa de pagar. Déjeme ir a la recepción un momentico. Porque Sofi, porque Sofi me está esperando ahí en la recepción. Aquí lo de usted embarcado con esto, señor. Obvíate eso. Pero él no me alcanza.